Victoria Rufo y su esposo Omar Fayad reaccionaron ante los rumores de su divorcio. El político Omar Fayad es gobernador priista de Hidalgo, y la actriz Victoria Raffo han sido una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Los rumores de su separación fueron inicialmente difundidos por el periodista de espectáculos Alex Caffey el primero de noviembre. Amos al ser interrogados sobre el asunto han desmentido la noticia que se propagó en Internet sobre el fin de su relación de más de dos décadas. Omar directamente confirmó a Milenio que la noticia era falsa, mientras que Victoria al ser cuestionada por Gustavo Adolfo Infante, optó por burlarse de la reputación de Caffey. Excelente reputación, que poquitos invitados son ustedes, jajaja y el menú, dijo Rufo. A pesar de los intentos de Gustavo Adolfo por obtener aclaraciones sobre el supuesto divorcio mediante una llamada, Rufo dijo lo siguiente. No puedo llamada, estoy con el abogado, ja, ja, gracias, todo bien, saludos a Caffey.